Madrugada si me va a matar Y hoy tenemos el primer examen de todos El examen de contabilidad lo tengo a las 5 Pero no sé que despertarse pronto La cosa es no haber despertado ahora Que son las 8 de la mañana Tampoco es tanto, tanto, tanta madrugada La cosa es que ayer me he echado a cama a las 2 de la mañana Por estudiar Entonces el hecho de dormir 6 horas Yo soy una persona que me afecta un montonazo O sea, de verdad Necesito dormir Voy a lucharme ahora Me voy a poner el agua como cubitos de lleno A ver si me espejo Cómo rápido y nos vamos hacia el centro Porque tengo una clase particular de matemáticas Las 11 Así que nada Quiero grabar esto básicamente para contaros mi día a día Aquí en exámenes Para que veáis cómo los vivo Cómo me salen Os cuento un poco todo Si estáis conmigo Me siento un poco más acompañado con todos vosotros Y a ver si salen así mejor Ay, Dios mío Me van a matar estos horas Es verdad Chicos, no suelo hacer esto Vale, chicos Resulta que ayer fui por la noche a la biblioteca a estudiar No lo suelo hacer mucho, la verdad Mi rutina no suele estar mucho Pero no sé por qué Ayer me notaba bastante productivo Y con energía para poder seguir estudiando Y como hoy justo tengo examen Incidí al día y la fecha Para poder quedarse hasta más tarde Así que eso Ahí estamos hasta las 2 de la mañana Están estudiando Mi amigo Juan y yo Compañero de batalla Y no sé Al final cundió Lo único malo es eso Que estamos en la cama tarde Y hoy por ejemplo Temos que esperar pronto Y es una locura Así que nada Vamos a parar aquí en el bullfrontito Y vamos para allá Let's go Hemos acabado la primera sesión de estudio Aquí estamos al lado de la biblioteca Entonces no puedo hablar muy alto Y vamos a hacer la clase particular de matemáticas Sí, estaba haciendo clases particulares Os explico un poco por qué Lo hago básicamente porque Uno No tengo mucho horario Ya sabéis que no tengo mucho tiempo libre Para ir a clases Así que no he podido asistir a todas las clases Que me hubiera gustado Por consecuencia Tengo que convencerlo de alguna manera La forma más intensa Y para poder hacer este Aprovechar este tiempo Es hacer clases particulares Además En mi clase somos 90 personas Y yo soy una persona Que para entender cosas Necesito preguntar mucho Cuestionar diferentes escenarios Y así resolver mi duda Y con 90 personas en clase Me da a mí que no puedo Entonces necesito que sean clases reducidas Y la suma de estas cosas Es lo que hace decirme Que esa es la mejor opción Así que nada No me enrío más Nos vamos Vamos a hacer esta clase Comeremos algo Y hoy va a ser un día entretenido Porque luego después Temos que ir a la universidad A las 5 tomamos el examen Ahora mismo son las Las 11 menos cuarto Así que vamos a darle caña Lo que os digo El sueño lo estoy notando La verdad Y estoy un poco más cansado Pero bueno Vamos a darle caña Vamos a darle caña Vamos a ver si Let's go Vale hemos salido De la clase particular De mates Que os he comentado antes Ya estamos ya por el centro De Zaragoza Como veis Y tenemos que esperar Hasta las 5 Para poder hacer el examen Entonces vamos a comer Por aquí fuera Solamente pillo algún bocadillo De jamón o algo Ya os enseñaré De todos modos Y nada eso Estoy Tengo el cerebro que me va a explotar Porque llevo desde ayer Hasta tarde de la noche Estudiando Y encima por la mañana Remates y todo Voy a reventar Y nada chicos Luego os veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chaval? Con tu colega Con tu colega Con tu colega En el primer video ¿Qué? ¿Qué chaval? Chavales En el primer video Había mucho que no me veía Y loco ¿Había despedirme o qué? De mis suscriptores Fieles a mí Adiós chavales Os quiero mucho ¿Y tú Juan? ¿Qué chaval? ¿Qué pasa? Suero coño Estoy reventado ¿Vamos a abrirlo o qué? Vamos vamos Está grabando Oye estas movidas en medio Ah para ver si va todo recto Enrique de aquí Estarmos de aquí Que te lo encuentras todo el día ¿O qué? Chavales Son ahora mismo las Las doce y dieciséis Tengo gente detrás Así que cortamos ahora Y os sigo contando Te lo juro Tengo la cara estrozada Estoy muy muy cansado Así que voy a aprovechar Para dormir Porque la verdad Voy a darle caña al examen El viernes Que mañana va a ser un día Completamente de estudio Así que chicos No me enrego más Me despido en casa Pero vamos Ya os digo que estoy destrozado Le he ido a dormir Pero pero ya Os veo A ver es que ya les he avisado A la gente de que son Es una parte de la evaluación Que yo haciendo Y esta parte es la Digamos el 50% De la nota A ver Notas de la evaluación Continuas ¿Vale? Vale chavales He aprobado Gozar chavales Hemos aprobado el examen O sea Hemos aprobado el examen No el examen no lo hemos aprobado realmente Hemos aprobado la asignatura Por lo que veo aquí Fijaros ¿Vale? Soy El primero El 799682 ¿Vale? Y hemos sacado Un 5 en la global Aquí lo estáis viendo Hemos aprobado el examen chavales Dios mío Gracias Chicos Bien a la vida suerte Y nos han dado las notas Antes de echarnos a la cama Ya habéis visto la reacción Justo No se me ha llegado el correo Del profesor Cuando estábamos Veniendo en el coche De que ya estaban las notas Así que he ido a buscarlas corriendo Que bien Te lo juro Que alivio Una asignatura menos Esto al final Consiste así poco a poco Una de 5 Fuera Y ya está Paso mañana y todo el próximo examen Así que espero hacer la misma fórmula Que esta vez Y chicos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya encantado Espero que os encanten Los vídeos que estoy subiendo Ya sabéis que Aunque sean mis vídeos Un poco repetitivos Que ya al final Es mi día a día O sea Yo siempre quiero grabar Mi día a día Lo más fiel a como son Y realmente Cuando tú grabas una rutina Las rutinas No esperes que cambie De un día para otro Entonces a mí lo que me gusta Es enseñaros Pues eso Mi día a día Y enseñaros Cómo progresó Y hacia mis objetivos Para que ese mismo progreso Y esa misma motivación Mía personal Que me ayuda a mí mismo Para conseguirlos Os inspira a vosotros Para decir Coño Si Sergio está intentándolo Y lo está consiguiendo Yo también voy a hacerlo Ese es el objetivo De este canal Por eso chicos Los siguientes Algunas son un poco repetidos Los vídeos Yo intento cambiarlos Y variarlos Lo máximo posible Pero tienes que entender Que llevando un canal de Youtube Que llevando mis proyectos Que llevo Pues Teniendo que editar los vídeos Teniendo que Teniendo que Que hacer Todo lo de la universidad Teniendo que entrenar Son un montón de cosas chicos Y la gente Al final La gente de mi clase Por ejemplo Lo único que tienen que hacer Es ir a la clase Y estudiar Si acaso es la carrera Pero yo aparte de eso Tengo que No es que no tengo que No tengo que nada Quiero Quiero entrenar Quiero llevar unos proyectos Adelante Quiero conseguir unos sueños Y para eso necesito trabajo Entonces Tenéis que entender Que no puedo tener Todo el tiempo creativo Y libre Para poder grabarme Todas las escenas que quiero O vídeos que parezcan películas ¿Sabéis? Así que espero Yo con lo que tengo Intento hacerlo lo mejor posible Así que Espero que os encanten los vídeos Y nada chicos Os quiero un montón Muchas gracias por estar ahí apoyando Muchas gracias por estar ahí En cada vídeo Con cada mensaje Y como siempre chicos Os veo en el próximo vídeo Un saludo Os vigilo Y hacer el cambio Adiós